Si no está bien, ¿por qué no duele tanto pensar en el pasado? Los buenos tiempos se acabaron sin explicar por qué Los sueños en el suelo, pero estamos bien Campanas que desvuelan en un laberinto de engaños y promesas Tus ojos negros me han perdido y siento que estás bien ¿Por qué no duele tanto cuando estamos bien? De las sombras sale, de los ojos olvidados Tal vez el sol oscure, tal vez volvamos a empezar Si todo está bien, volvamos del pasado cargados de poder Juremos un amor eterno Si todo está bien, ¿por qué no duele tanto cuando estamos bien? Si todo está bien, ¿por qué no duele tanto cuando estamos bien? ¿Por qué no duele tanto cuando estamos bien? Si todo está bien, salimos de ese mundo San Joaquín Si todo está bien, maci no duele tanto cuando estamos bien Si todo está bien, no duele tanto cuando estamos bien Desponi Así que estoy deели a estaboya ¿Por qué no duele tanto budo, acá es 191? ¿Por qué no duele tanto cuando estamos bien?